continuaremos construyendo objetos un poco más complejos a base de estas figuras geométricas es muy importante esta construcción porque así es que trabajan los programas que vienen para las impresiones 3D entonces vamos aquí a empezar con la herramienta rectángulo, así que voy a hacer un rectángulo vertical y voy a sobreponer un horizontal listo, bueno aquí tenemos, quiero construir una T así que la voy a colocar un poco más abajo y yo voy a notar que cuando yo muevo los objetos salen unas líneas guías si las pueden observar esas líneas guías yo las puedo ver desde acá se llaman guías inteligentes si yo las quiero o no las quiero ver que guías acá puedo ocultar las guías, bloquear acá las guías más acá abajo puedo decirle que yo puedo ajustar al píxel o ajustar a una cuadrícula o mostrar una cuadrícula en ver voy a hacerle ocultar el cuadrícula otra vez así que yo voy a mover este objeto desde el centro y voy a ver que aparece una guía diciéndome que el centro acá abajo está alineado con el centro del objeto que voy a colocar que puedo también seleccionarlos y puedo decirle también alinear y aquí alinear yo puedo escoger entre estas opciones de la parte superior decirle que lo centre o que lo coloque hacia la izquierda hacia la derecha o centrar ¿qué hace él? centra el objeto y lo centra también respecto a la página listo aquí dice alinear con la selección bueno listo así los voy a alinear y ahora yo quiero unirlos unirlos que es que yo quiero ver solo el contorno del objeto así que voy a seleccionar miren que para seleccionar aquí no tengo que encajar en el rectángulo todos los objetos no solamente toco un pedazo y voy a venir a la ventana y voy a traer las opciones de busca trazos estas opciones de busca trazos me van a permitir unificar o el objeto que está atrás menos el objeto del frente o sacar una intersección miren o excluir excluir lo que sobrepone uno con otro voy a decirle en estos momentos que yo quiero unificar listo queda unificado listo desde una esquina y con chip sostenido voy a hacer también otro rectángulo y voy a sobreponer uno y voy a recortarlo voy a hacer lo mismo un rectángulo y el otro rectángulo voy a moverlo y voy a procurar de que quede con el centro lo voy a sacar un poco o selecciono todo y en alinear le digo que los entre y aquí en vez de soldar le voy a decir que lo quiero que quiero el de atrás menos el frente y charan queda y voy a colocar aquí otro rectángulo para hacer la A y lo voy a seleccionar porque no quiero que queden líneas aquí unir unificar lo mismo voy a hacer para la C un rectángulo otro rectángulo presiono presiono V para ir a la herramienta selección voy a colocarlos un poco más angosto y un poco más hacia arriba quiero que los objetos o esta letra me quede un poco más ancha en la parte inferior selecciono otra vez y le digo que quiero recortar para que me quede la C más ancha abajo y más angosta en la parte superior por ejemplo la D aquí yo quiero trabajar la D así que yo voy a venir y voy a coger esta C y voy a correrla y voy a presionar el Alt para copiar y vamos a ver que el puntero del mouse se coloca doble lo suelto y ya quedo copiada si pero es que la D esta es una D mayúscula entonces esta parte va hacia la derecha entonces para hacer eso que voy a hacer botón derecho y le voy a decir transformar y una vez le digo transformar le voy a decir reflejo me aparecen las opciones horizontal mire como ve aquí o el vertical voy a decirle previsualizar si exacto tengo la opción de copiar no yo no lo quiero copiar si le digo no o no le digo copiar le digo ok queda este solo o si lo reflejo y le digo que quiero copiar me va a sacar ¿qué dice él? una copia mire ¿para qué saco esta copia? porque es que después con este objeto voy a hacer otro por ejemplo ¿no? que fuese así y voy a colocar en la parte izquierda así para formar la D no tan ancha ya depende de lo que yo quiero si quiero dejarlas todas alineadas al fondo entonces hago acá un pequeño desnivel seleccione y le digo lo que ya sabemos todos unificar unificar cuando queremos que quede continuo cortar cuando queremos quitar un pedazo que es el menos del frente menos el frente y entonces queremos tener en cuenta que lo que va a trabajar como tijera va a quedar en el frente ¿listo? bueno ya tenemos la T la A la C la D poco a poco vamos a ir organizando miren la voy dejando acá y así vamos a ir construyendo objetos que solamente puedo construir tipografías no yo también puedo construir otros tipos de objetos por ejemplo voy a venir y voy a añadir la elipse voy a seleccionarlos y en la alineación voy a decirle que quiero alinearlos al centro central verticalmente y voy a decirle unir voy a voltearlo y voy a venir acá voy a colocar como si fuese esto un candado por ejemplo voy a rellenar este objeto en color por ejemplo no es solamente para hacer tipografías dejemos este acá las tipografías acá y así con esta herramienta vamos a ir construyendo como los vamos a poder organizar miren voy a organizar voy a dejarlos todos proporcionales y además voy a venir vamos a organizar este por fuera están proporcionales y además los voy a organizar todos por ejemplo alinear a la izquierda y esos objetos o a la derecha o a la izquierda voy a dejarlos a la izquierda la A y la T también y voy a alinear a la izquierda y así vimos como copiar con alt con control c y con control lo ven como se pega en Word como cuando copiamos un objeto por ejemplo un texto de internet para colocarlo en nuestro documento también como cortamos como soldamos como alineamos listo con control con control con control con control